Repatriación es el término utilizado cuando se transfiere a una persona fallecida a su país de origen, viene de otro país y regresa a su origen. En esos casos las funerarias son las que se encargan de brindar el apoyo mediante el enlace con la embajada del país. Las aerolíneas y los oficiales forenses en nombre de la familia también ofrecen todo este apoyo. Muchas veces la migración irregular suele desencadenar estos hechos lamentables de migrantes que regresan a sus países de origen, pero no de la forma esperada, sino muchas veces sin vida. Hemos tenido infinidad de estas historias, prácticamente infinidad. No hay cómo poder contabilizar en un corto periodo de tiempo todas las historias que han sucedido a lo largo de estos años de pandemia para acá, porque son innumerables, no solamente de Guatemala, sino también de México, de Centroamérica, en donde muchos migrantes regresan así, lamentablemente sin vida, de este anhelado sueño americano.